Hola a todos, ¿qué tal? Cuando decoramos queda muy bien crear un punto de atención en una de las paredes. Para ello existen muchas formas. En esta ocasión yo he decidido recrear un efecto de papel tornasolado partiendo de un tono base gris. Quédate a ver el vídeo, pero no olvides suscribirte y activar la campana. Ahí va el proceso. Busqué un diseño que me gustó. He de reconocer que elegí uno complicadillo, este patrón geométrico que amplié e imprimí. Mi preciosa madre me dio varias radiografías de tamaño DIN A4. Si tú las consigues más grandes, mejor. Sujeté con cinta de carrocero y apliqué unos toques de pintura en spray para trasladar rápidamente el dibujo a la radiografía y así actuar de plantilla. Pero antes había que cortarla. Probé de dos formas. Así Y así Evidentemente de esta segunda forma el corte sale más recto y perfecto, pero es más lenta. Una vez cortada, como manchaba, la limpié con quita esmaltes. Ya en la pared calcule la medida de la plantilla partiendo de la esquina. Marqué y tracé la vertical. Yo cometí el error de marcar la línea con lápiz. Mejor haz pequeñas marcas o hazlo con quizá. También tracé una horizontal. Y desde el vértice de las maestras comencé. Y aquí el producto estrella para crear el efecto tornasolado. Látex plástico vinílico. Fijaos en que ponga brillante. Hice varias pruebas y la que mejor resultado me dio fue el rodillo. Este es de esponja, mojado y muy bien escurrido. Casar este tipo de dibujo me dio más que un problemilla. Tenlo presente cuando lo elijas. Por eso tuve que hacer unos cortes en el contorno para ver la línea del estarcido anterior y así hacer bien las uniones. Lo normal cuando se usa repetidamente es que se vaya filtrando por los bordes algo del látex. Cuando me topé con el enchufe, dejé las partes de la plantilla más cercanas a él sin pegar la cinta de sujeción. Esto me dio margen de maniobra. Lo mismo hice al llegar al techo y al rodapié. En las esquinas solo tuve que dejar la parte sobrante al aire. Si como yo colocas por error la plantilla en el lugar incorrecto, puedes corregirlo a mano alzada y con un pincel. Lo mismo que con las zonas que no había podido llegar con la plantilla. Realmente en el vídeo no se termina de apreciar el efecto, pero os aseguro que queda muy fino y elegante. ¡Gracias! 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 Bonito, ¿verdad? Después de llevar a cabo este proyecto, tengo una serie de recomendaciones e ideas que ofreceros. Si tu dibujo no es geométrico y no tiene continuidad, te será mucho más fácil. Si por el contrario te decides por uno geométrico, sé muy preciso con las medidas. Es fundamental para un resultado satisfactorio. Esta técnica quedará muy bonita sobre cualquier color, desde el blanco hasta el negro. Al comienzo hice pruebas para dar con el producto adecuado y así conseguir el resultado que yo espero. Mi recomendación es el látex plástico vinílico. Deja un brillo perfecto para este tipo de trabajo. Pero, si os resulta complicado encontrar este producto, podéis utilizar cola blanca de carpintero. Eso sí, que sea vinílica y de calidad. Por precio y calidad, yo os recomiendo el látex. Además, nos servirá para otras aplicaciones que os enseñaré en próximos vídeos. Creo que es una manera muy económica de decorar, ya que el bote de un kilo me costó, no llega a 10 euros con gastos de envío inclusive. En la caja de información te dejo el link de donde yo lo compré. Anímate a hacerlo. El resultado sorprenderá a todos. Si te ha gustado, comenta y comparte. Yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.